Mi padre nace en España y migra joven a Panamá. Comienza un negocio de buses en Alcalde Díaz. Mi madre nace en Los Santos, en un pueblito que se llama La Jamina. Aunque estudia solo hasta sexto grado, fue una persona inteligente, trabajadora, de carácter y sobre todo íntegra. Con mucho esfuerzo, se propone brindarnos a mis hermanos y a mí una educación de calidad y en valores. Realicé mis estudios universitarios en Estados Unidos y una vez graduado, me trasladé a Washington, donde comencé a trabajar en la Organización de Estados Americanos. En 1985, regreso a Panamá para asumir la gerencia de la empresa Panabloc y Hacienda Armacol. Fui dos veces diputado por el Circuito 3-2 de las Costas y Montañas de Colón. Entre el 2000 y 2001, asumí el rol de presidente de la Asamblea Legislativa. En el 2004, fui nombrado Ministro de Desarrollo Agropecuario y 15 meses más tarde, renuncié al puesto porque consideré que Panamá no debía aceptar el relajamiento de sus normas sanitarias que impusieron en las negociaciones del TLC los Estados Unidos. Me apasiona la ganadería de alta genética y otra de mis grandes pasiones es el deporte, especialmente el fútbol y el fútbol americano. Estoy casado con Yasmín desde hace 32 años. Tenemos dos hijos, Jorge Andrés y Carolina Ester. La última de las bendiciones llegó recientemente y por partida doble, con el nacimiento de mis primeros nietos. Mi familia es mi soporte. Quiero que mis hijos y nietos, y todos los panameños, tengan un mejor Panamá. Por eso aspiro a ser el primer obrero de este país a partir del 2019. ¡Gracias! 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 Gracias.